El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba se une a las celebraciones por el Día de África, considerado así por el 25 de mayo de 1963, fecha en que se creó la organización de la Unidad Africana, hoy devenida Unión Africana. Destacamos el significado de ese día como resultado del proceso de descolonización e independencia de ese continente y de avance en el proceso de unidad regional africana. Es un momento también para resaltar las relaciones especiales entre Cuba y África, de profundas raíces culturales, entrañables lazos de amistad y de solidaridad. Cuba siempre estará al lado de África, como ayer en las luchas por la independencia de los países africanos, hoy en los esfuerzos por el desarrollo y el avance de sus naciones. Más de 5.000 colaboradores cubanos se encuentran en estos momentos trabajando en África, fundamentalmente en los sectores de la salud y la educación. Para el enfrentamiento a la COVID-19 ya se han enviado 5 brigadas a países africanos y se está preparando en el envío de otras brigadas. Miles de estudiantes africanos se han formado en Cuba y siguen formándose en nuestro país en estos momentos. África ha estado también siempre al lado de Cuba. Además del apoyo de Naciones Unidas y en otros escenarios, hace 11 años que la organización regional emite resoluciones en contra del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Es una posición sólida de verdaderos hermanos, la cual merece toda nuestra gratitud. Lleguen a todos nuestros hermanos africanos nuestra felicitación en este día. Y junto a ustedes, en unidad inquebrantable, que llegue nuestra felicitación también a todos los cubanos que trabajan en el continente africano a favor del desarrollo, la salud y el bienestar de esas naciones. Y a todos los hijos de África en Cuba. Y a todos los hijos de África en Cuba.